Hola, me encuentro desde el Colegio de Anábal Escobar, en Pueblo Viejo, haciendo la entrega de 50 computadores totalmente nuevos, donde hacía más de 12 años no se hacía la reposición de sus computadores. Estamos en esa ciudad del aprendizaje, y por eso es tan importante dar una dotación adecuada para que nuestros niños y jóvenes puedan estudiar adecuadamente. Todos lo estamos haciendo gracias al rector, a Jorge, gracias a Emy, el secretario de Educación, y a todo un equipo que trabajamos porque amamos la estrella y queremos que cada día la estrella sea una ciudad más del aprendizaje, así que seguimos trabajando con todo el amor. Queremos darle gracias a nuestro alcalde por darnos unos mejores computadores, es mucha utilidad para nosotros, nos ayuda a mejorar el estudio, si tenemos que investigar, hacer los trabajos, y la verdad es una gran ayuda para el colegio.